Gracias. 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 Paralelas. Tercera clasificada, Irene Ross, Gimba. Segunda clasificada, Iris Sánchez, Gimba. Primera clasificada, Irene Martía, Almazora. Barra, terceres clasificadas empatadas, Iris Sánchez, Gimba. I Abril, Adam Laplana. Segunda clasificada, María Fariña Villarreal. Primera clasificada, Irene Ross, Gimba. Suelo. Tercera clasificada, Ariadna Huérfano, Laplana. Segunda clasificada, Lucía Selena, Gimba. Primera clasificada, Irene Ross, Gimba. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Clasificación general. Tercera clasificada, Ariadna Huérfano, Laplana. Segunda clasificada, Iris Sánchez, Gimba. Primera clasificada, Irene Ross Chimba Pasamos al evento, señores...